Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están chicas de la moda? Les doy la bienvenida a Beauty Fashion, a este canal que trata sobre moda, tendencias y estilo. En esta ocasión quiero compartir con ustedes unos hermosos outfits, combinaciones y look de moda 2021, utilizando blusas a crochet. Sabemos que este tipo de prendas artesanales nunca pasan de moda, hay a mujeres que le encantan, la verdad es que a mí también me gusta, principalmente para utilizarlo con pantalones de jeans o prendas de denim. Y vamos a ver tanto blusas como túnicas a crochet con diferentes diseños. La verdad es que sería bueno en este verano incluirlo en nuestro outfit a las blusas y túnicas a crochet, porque es la prenda más fresca, es la tela más fresca que podemos incluir en nuestro outfit. Para utilizarlos en el día a día con pantalones de jeans, se ven muy muy lindos para usarlos con tacones y jeans. Y a veces suele pasar que nos queremos poner alguna camiseta de tirantes y no queremos que se noten muchos los pechos o algunos rollitos que podamos tener en la panza. Entonces, si agregamos una túnica o una blusa de crochet arriba de la camiseta de tirantes, se verá mucho mejor y más elegante, más presentable. Porque por naturaleza las prendas a crochet son muy elegantes. Así que yo creo que esa es una de las opciones a considerar para este verano, utilizar blusas a crochet o túnicas a crochet. Aquí puedes ver todas las combinaciones que puedes hacer con esta blusa y con qué tipo de zapatos y accesorios puedes llevarlo para que te veas elegante en este verano. Y por supuesto también que vayas cómoda y que no pases calor. Espero que todas estas blusas te gusten, que me puedas regalar un like en apoyo a mi canal. Yo me despido y nos estaremos viendo en el próximo video. Bye! 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 Bye!